¿Puedes creer que esta persona sobreviviese? Resulta que el 25 de septiembre de 1999, el paracaidista Joan Murray se lanzó en caída libre desde 4.420 metros de altura. Sin embargo, su paracaídas no se abrió, y cuando quiso activar el de emergencia, se encontraba a solo 200 metros del suelo. El miedo y el pánico hicieron que no tomara las medidas pertinentes y terminó girando y girando, impidiendo que el paracaídas secundario se desplegara por completo. Pues bien, acabó cayendo en un aterrizaje forzoso sobre un montículo de hormigas de fuego. Si no lo sabes, la colonia de este tipo de hormigas tiene forma de cúpula y está conformada por más de 250.000 integrantes y tan solo la picadura de una de ellas puede causar, en algunos casos, la muerte. Y ojo, que Murray recibió más de 200 picaduras. Mala suerte pensarás, pues no lo creo. Y es que la repentina liberación de adrenalina provocada por las picadas, mantuvo su corazón latiendo hasta que llegó ayuda. Murray estuvo en coma dos semanas después del accidente, pero logró sobrevivir. Y dos años después volvió a saltar y desde entonces no ha parado. Increíble.